Música Música Gracias, gracias a todos. Es de verdad una gran emoción para mí estar aquí hoy con todos vosotros. Un gran placer de poder visitar este lugar que es absolutamente impresionante. Aquí o acá se puede de verdad sentir el fútbol. Música Después a van a desplie de la próxima fecha. Música 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 Gracias por ver el video